Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo tutorial en el que hoy vamos a hacer algo totalmente diferente y hablando de diferente como podéis observar hemos cambiado totalmente el decorado para que pueda resultarte más atractivo y te puedas quedar hasta el final del vídeo hoy vamos a hablar de cómo fabricar un hammer 11 y para qué lo utilizaban antes de comenzar como he dicho antes no me quiero hacer responsable del mal uso que hagáis con este vídeo quiero recordarte también que puedes suscribirte y puedes comentar qué tal te ha parecido o aportar nuevas ideas sin llegar más lejos vamos a comenzar bienvenidos a X-Mobile mi nombre es Aarón antiguamente los hammer 11 lo utilizaban bueno hay muchos modelos Starhammer 11, Starhammer 9, Starhammer 27 en fin hay 40.000 modelos mejorados o empeorados bien los hammer 11 antiguamente lo utilizaban para lo que es detectar bombas y poder lograr desactivarlas o también lo que hacían eran interferir la señal de gps para cuando en las cárceles había algún tipo de trapicheo entre entre expresos vaya mucha gente ha abusado de este de este de este sistema para reventar las máquinas tragaperras hablo de máquinas tragaperras todo el mundo sabemos que es una máquina tragaperras lo podemos encontrar en cualquier establecimiento o bar bien yo no me hago responsable de este vídeo tutorial el mal uso que hagáis vosotros ya que yo lo estoy realizando con fines educativos fines educativos me refiero yo lo voy a emplear para encender unas bombillas a través de una energía magnética de acuerdo sin necesidad de tener que estar enchufada así que no te voy a entretener más no me voy a enrollar más y vamos a comenzar vale pues antes de explicar qué componentes son vale yo tengo aquí el circuito montado lo que es mi protoboard tengo mi bobina casera todos caseros vale tengo mi bobina casera con una bombilla led de led vale tengo lo que es el circuito montado aquí tendremos las pilas vale con lo que son los conectores hechos lo que es una conexión en línea para que te dé los 18 voltios que vamos a necesitar para funcionamiento yo voy a apoyar por ejemplo mi bombilla led vale y tan solo dándole aquí para encender como podéis ver si la retiro vale veis ahora vamos a probar con una bombilla normal vale la bombilla normal vamos a ser tan grande vamos a correrla para acá yo la voy a apoyar simplemente vale la vamos a encender como podéis ver todo esto va por ondas magnéticas la bombilla no está enchufada en ningún lado vale como podéis ver esto va por ondas magnéticas vale pues ahora vamos a explicar el proceso de qué componentes vamos a necesitar y cómo vamos a realizar el montaje vale pues lo que vamos a necesitar que es lo principal de todo para nuestra bobina primaria va a ser un alambre vale magneto de calibre 18 que sería de un milímetro vale sería de un milímetro de lo que es de grosor sería para lo que es la bobina primaria que sería algo así vale como haríamos nuestra bobina primaria muy sencillo nuestra bobina primaria cogeríamos lo que es una de nuestras pilas de 9 voltios vale y enrollaríamos algo parecido así vale le daríamos lo que es unas ocho o nueve vueltas vale unas ocho vueltas o nueve vueltas vale hasta que quedase algo así vale luego nos vamos a ayudar a darle un poquito así de super glue para que a la hora de que retirarlo no quede suelta vale vale luego para hacer nuestra bombilla de led necesitaremos del calibre 0.7 vale 0.7 sería algo más fino vale tenemos 7 milímetros le daremos da igual las vueltas que le de le puede dar dos vueltas a lo que es a las manos mismo los tres dedos tres vueltas algo así y conectaremos nuestra bombilla led que esto es lo que nos va a indicar si funciona correctamente nuestro hammer vale vamos a necesitar nuestra protaguard obviamente vale necesitaremos un transitor C2078 vale necesitaremos dos condensadores de 22 pico faradios vale necesitaremos una resistencia 10k y también vamos a necesitar nuestra bombilla casera también obviamente inductora es una bombilla inductora también que se hace con el calibre de 0.7 vamos a necesitar también vale ficha de empalme para hacer las pruebas y sobre todo vamos a necesitar también nuestras dos pilas de 9 voltios vale para hacer lo que es para que nos de nuestro nuevo dios como se hace una conexión en línea vale la conexión en línea vale voy a poner aquí un ejemplo sería así vale entonces al darle la vuelta este y este tendría que ir soldados vale ahí tendrían que ir soldados vale que todo darle la vuelta sería positivo y negativo vale estos dos ya están dando la fuerza hasta los 18 voltios también vamos a necesitar lo que es un condensador electrolítico de 470 nF vale que esto irá conectado pues muy fácil si esto lo conectamos así como habíamos comentado antes así lo que es el condensador electrolítico tendrá que ir una pata aquí y la otra pata aquí vale como sabremos todos los condensadores electrolíticos vienen marcados como podéis observar vale por una línea blanca la línea blanca siempre va a ser el negativo siempre vale entonces ahora vamos a proceder a lo que es el montaje yo por ejemplo tengo lo tengo montado así ya vale porque para mí me va a resultar más fácil luego una vez que que ya soldemos todos los componentes que no va a ser este caso en este vídeo yo lo voy a soldar simplemente voy a hacer una demostración de cómo va a posicionado todos los componentes vale entonces lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a coger nuestro transitor vamos a coger nuestro transitor y lo vamos a conectar a nuestra porta guard vale a un punto a este punto por ejemplo vale ahí está y ya lo tendremos conectado vale luego cogeremos nuestro condensador de 22 pico faradios vale y vamos a conectar en la primera pata del transitor vamos a conectar hasta un punto fuera de la tercera pata vale así ahí ya tenemos uno conectado vale luego conectaremos nuestro segundo condensador desde la segunda pata hasta el mismo punto que sale la otra pata del condensador vale que sería algo así no sé si podéis si podéis ver ahora luego lo haré más amplio cogemos nuestra resistencia de 10k vale y vamos a conectarlo desde la primera pata vale desde la primera pata a un punto de que de a la segunda pata que sería que sería este caso que sería este caso cuesta un poco pero así bien luego vamos a coger nuestra bobina casera inductora vale y vamos a conectar desde la pata del medio vale desde la pata del medio hasta nuestra pata donde sale la resistencia así ya la tenemos ya la tenemos vale lo siguiente que vamos a proceder vamos a coger nuestra bobina primaria vale yo siempre uso que es obligatorio sino no nos va a funcionar la parte que sale de arriba va a ser siempre el negativo que en este caso será el cable verde el negativo el negativo irá conectado a nuestra tercera pata del transitor vale ahí ya la tenemos y nuestro positivo que sería en este caso el negro vale irá conectado a las salidas de los condensadores vale a la misma a la misma línea que sería así vale y luego vamos a coger nuestro nuestra fuente vale que nuestra fuente el negativo va a ser el cable negro y lo vamos a conectar también a nuestra tercera pata que sería en negativo vale ahí la tercera pata perfecto y nuestro positivo vale en este caso yo voy a a darle lo que es a la pata esta que sale de aquí que es de nuestra resistencia vale entonces la prueba sería ahora colocar nuestra bobina para ver que realmente funciona y ahí está y eso es todo vale eso sería toda la conexión vamos a probar ahora con nuestra bombilla entonces lo que haríamos ahora sería colocar nuestra bombilla y funcionaría también vale mucha gente intenta hacer negocio intenta hacer negocio con este con estos sistemas he visto muchos vídeos en el cual te dicen no te dicen todo como se hace sino simplemente intentan vender intenta vender intentan vender yo no intento vender nada de hecho yo no voy a vender nada simplemente os estoy explicando vale como realizar vuestro propio hammer el siguiente paso el siguiente paso sería vale ya hacer las soldaduras una vez que ya hemos comprobado con nuestra protaguard que funciona correctamente vale lo que haremos lo siguiente que haremos va a ser ya hacer las soldaduras una vez que hagamos las soldaduras vale que no va a ser mi caso en este vídeo no voy a explicar como se suelda vale una vez que ya tengamos las soldaduras hechas yo en este caso le voy a poner un botón suite vale que sería un botón suite con un con una bombilla que sería la sustitución de esto vale que en el caso que cuando tú le vayas a dar al entenderse la bombilla le está indicando que está funcionando correctamente vale yo pondría aquí la bobina y bueno haría lo que es una caja casera haría una caja casera en lo cual tendríamos ya lo que es hecho nuestro nuestro hammer nuestro hammer 11 y bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado y os recuerdo que podéis suscribiros podéis suscribiros y comentar siempre aportando nuevas ideas para que la comunidad como siempre digo pueda también sumarse así que un abrazo y hasta siempre pues esto ha sido todo espero que te haya servido de ayuda que hayas aprendido algo y te espero en mi próximo vídeo un abrazo muy fuerte y hasta siempre